Los juegos de la saga Souls se han convertido en unos clásicos de los videojuegos, en gran parte debido a su jugabilidad. Y mucha influencia de esto lo han tenido sus jefes finales que son absolutamente increíbles en general y que destacan muchísimo. Y que vamos a hacer en este top rusin? Vamos a sacar los top 10 jefes de Dark Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Demon Souls y Bloodborne. O sea, lo que se llama la saga Souls-Borne. A ver si bien, vamos a llegar. En el número 10 tenemos el alma de cenizas. ¿Por qué alma de cenizas? Porque yo solo he acabado el Dark Souls 3 y he llegado hasta ese boss. No he conocido a ninguno más. Y personalmente a mí me pareció muy entretenido, con muy variado. Para mí dificultad es bastante asequible, es decir, pude jugar 20, 30, 40 veces y considero que es un boss muy completo que hay que incluirlo en este top. ¿Te costó tanto? Me costó un poco, porque mi ordenador también se ralentiza, me echaba luego unos rayos que me pinchaba en el culo. Entonces, top 10 para el alma de cenizas. Quiero decir algo, y es que este jefe tiene muchísima importancia en el juego, ya que es un homenaje a Wynn, señor de la ceniza, que era el boss final del Dark Souls 1 y entonces por eso mezcla lo que es en primera fase luchas contra todos los señores de la ceniza. Un boss que tiene muchísimas variaciones, que puede ser un guerrero, un piromántico, un mago, un clérigo y en la segunda fase recuerda a Wynn, el primer boss del Dark Souls y por eso su set de movimiento se parece muchísimo. Y la música también en su segunda fase es una versión de la música original y eso lo hace aún más épico. Gran apunte. En el puesto número 9 he elegido a Lawrence el primer vicario, que es una versión más difícil de la bestia clérigo, que es el primer boss de Bloodborne. Que tiene este Lawrence el primer vicario, aparte de ser el boss final, aunque sea opcional, pero bueno, el ultra boss del DLC de Bloodborne, el jefe final desde mi punto de vista más difícil de ese juego. Pues que es una bestia a la cual nos enfrentamos en una especie de iglesia y en su primera fase tiene movimientos muy parecidos a la bestia clérigo. La verdad es que está muy muy bien, los combates contra bestias de Bloodborne están muy logrados y la música es súper épica, pero aparte cuando le quitamos gran parte de su vida resulta que se le cae la mitad del cuerpo y el combate se vuelve frenético, se convierte en un monstruo de fuego que va dejando lava por detrás suyo, así que hay que tener mucho cuidado donde te posiciona y aparte tiene un ataque de carga que te fulmina. En definitiva es un combate fantástico y que incluso supera el combate del primer boss del Bloodborne, que me parece buenísimo también. En el top número 8 tenemos al padre Gascoigne, alias padre Damián, padre para los amigos, que es un boss del Bloodborne, que he conseguido pasármelo, que tenéis los vídeos en el canal. Lo pondremos de fondo. Lo que me acuerdo es que luchabas con una persona más o menos una especie de cazador similar al tuyo y cuando le queda poca vida se transformaba en una bestia, ese es el recuerdo que tengo. Pero bueno, era muy similar en movimientos al personaje principal que utilizas, estás como en una especie de cementerio, la ambientación, la música está bien y me lo pasé, entonces merece estar en este top. Lo que has comentado el padre Gascoigne es muy curioso, ya que tiene los mismos movimientos que nuestro personaje, pero alguno más que nosotros no tenemos y esto se debe a que es un cazador con mucha experiencia. Y luego en segunda fase, como el tío pues estaba ya muy loco, la sed de sangre le podía, pues entonces se transforma en esa bestia increíble y se convierte en un combate súper frenético en el que sólo puede sobrevivir uno. Rushi me comentaba antes que en Dark Souls 2 no se acordaba de jefes buenos, pero resulta que los DLCs sí que los hay y uno de ellos es Siralone, un samurái increíble que está en una habitación impresionante, uno de los escenarios más guapos de toda la saga, con una banda sonora que me encanta, la pongo muchísimo en los vídeos. Y se trata de un combate frenético, ya que Siralone no te deja respirar, te ataca continuamente con la kantana, te hace embestidas, no te deja curarte, tiene un ataque que se potencia, como te enganche con la katana, te lanza por los aires, te quita muchísima vida y se potencia y a partir de ese momento te matas súper rápido. ¿Pero cuál es su arma? ¿La katana o la kantana que has comentado antes? Que era una katana especial. ¿He dicho eso? Me ha parecido. Bueno, en el número 6 tenemos al pontífice Sullivan, que es un boss del Dark Souls 3, que parece imposible. La primera vez que luchas con él no me digas que no parece imposible. Eso me parece imposible y para mí es la definición de bluff. Es decir, llegas a, como le gusta a mi hermano, a una iglesia espectacular, con una banda sonora brutal, me parece un cura puntífice que mide 4 metros de alto. Con dos espadas, una de fuego y una mágica. Encantada. Bueno, empieza a dar volteretas, giros, mamonadas, luego se divide. Pero bueno, es un bluff. Es espectacular, pero te lo matas tan espectacularmente rápido que dices, uy, me ha sabido poco. Pero merece este top 6 por toda la espectacularidad que envuelve antes del combate. No estoy de acuerdo, para mí es de los más difíciles que hay. Pero bueno, cuestión de gustos. Decidme en comentarios si realmente el pontífice os parece fácil o difícil. Ya estamos en el top 5 y voy a elegir a un boss del DLC de Bloodborne, que es Ludwig, el primer cazador. Este cazador tiene muchísima importancia en el lore del juego y resulta que lo han puesto en el DLC como un boss tremendamente duro y espectacular. Tiene dos fases, en la primera te ataca en modo de bestia, no te deja respirar, tiene ataques de insta kill, está super logrado, pero resulta que en la segunda fase la bestia en la que se ha convertido Ludwig, recupera parte de su humanidad, se alza, saca un espadón de luna increíble y te empieza a atacar como un guerrero sin parar, lanzándote ondas de energía, ataques que ocupa la mitad de la pantalla. Bueno, es un combate buenísimo, espectacular, con banda sonora genial y para mí se merece estar en el top 5. En el puesto número 4 tenemos a Artorias, alias Tito Artorias, un boss de Dark Souls 1 de su único DLC, que luchas en un coliseo, en la primera hay una presentación en la que le coge a un enemigo, lo pincha con una aceituna con su espada y te lo tira. Y bueno, vamos a decir que no tiene fases este boss, pero tiene pequeñas, ligeras interfaces en las cuales él va mejorando su ataque si no se lo interrumpes. Entonces es un poco kabuto. Básicamente lo que hace este boss es que al cabo de un tiempo se va para atrás y lanza un hechizo. Si no se lo interrumpes te va a quitar el doble de vida y esto durante un tiempo, pero aparte de ello se puede potenciar aún más y lo que resulta es que si tú no le interrumpes acaba matándote. Pues yo me pasé a Artorias sin interrumpirle porque no sabía que se le podía interrumpir. Como un macho ibérico. Así está. Y también decir que este personaje es importantísimo en la saga Souls por su importancia en el lore, uno de los personajes más icónicos del juego y que aparece en muchas portadas del mismo. Y no le robas el anillo para caer en el foso que sea, para poder caer. Exactamente. En el número 3 he elegido un boss increíble sin duda en todos los aspectos. Se trata del boss final del DLC Las cenizas de Ariandel de Dark Souls 3, Fride. Este boss es impresionante y tiene tres fases totalmente diferenciadas. En la primera nos enfrentamos contra una señorita armada con una guadaña que es capaz de hacerse invisible y que nos las hará pasar canutas. Pero después de esto se sumará al combate el padre de Ariandel, una gigantesca bestia armada con un caldero lleno de lava que lanza lava por todas partes y tendremos que luchar al mismo tiempo contra este titán y con la señorita Fride lanzándonos magias y curando al padre de Ariandel. Y cuando todo parece que acaba, porque hasta este momento de la saga Souls no había ningún boss que durase más de dos fases, resulta que Fride resucita en una versión potenciada usando piromancias de magia negra atacándote con total furia. Y bueno, es un combate espectacular, banda sonora increíble, el escenario se destruye... ¿Una iglesia? Más o menos. Me encanta este combate. Más o menos. 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 Más o menos... Más o menos. Más vuestros y comandante. Más por erlebando. Más gordo todavía. Y entonces es un boss complicado. O sea, parece que le vas a matar por separado y se acabó. Pero no. Son dos fases totalmente diferenciadas. Es más, yo nunca he llegado a pasarme mandando primero al gordo y luego al flaco. A Superhorstein. Es un combate increíble y lo que ha dicho Roussin, dos fases totalmente diferentes, muy bien hechas, que hay que usar una estrategia específica para conseguir destruirles, porque es muy difícil, el diseño de los bosses es increíble, la música está bastante bien y bueno, te deja una sensación espectacular. Y llegó el gran momento de elegir el puesto número uno de este top, el cual se lo voy a dar al caballero esclavo Gael, que me parece un combate increíble en todos los sentidos y uno de los más divertidos de todas las sagas. Resulta que en este combate nos enfrentamos contra este ser que a priori no era muy importante, pero que al haber consumido fragmentos del alma oscura es poderosísimo. Se divide en tres fases en las cuales el caballero va cogiendo más y más poder, la música es increíble, el escenario es unas dunas donde hay unas ruinas, también impresionante y el caballero Gael te va atacando de diversas formas, primero con su espado, luego con la espada y la dragones en la saga souls, pero es que este es divertido, lo juegas y al principio frustra un poco, pero es muy divertido y te lo pasas genial y por eso lo elegido en el puesto número uno de este top. Bien amigos, esperamos que os haya gustado este vídeo y que nos digáis en comentarios cuáles son para vosotros los mejores jefes de la saga souls. Un saludo y hasta luego! Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!